Este video debería ser viral, pero bueno, sigamos perdiendo plata. Si los conductores se niegan a retirar sus vehículos de la vía, nuestro cuerpo de agentes podrá proceder a retirarlos de la vía, trasladarlos a nuestros patios y asimismo a imponer el comparendo correspondiente por medio de salario mínimo. Voy a contar una historia real, que doy fe de ella. Resulta que un conductor iba entrando a Bogotá a esos tipos 6-7 de la mañana, el tráfico estaba tenaz y al parecer al hacer el giro, resulta que venía una flota intermunicipal, una buceta. El conductor creía que le estaba dando paso, pero en el momento en que se fue a meter, resulta que esta buceta emprendió la marcha rápido, llevándose todo el espejo del acompañante, enterito. Al parecer, al parecer estaba de buenas este conductor, que adelantico había un policía de tránsito dando la vía. Al ver eso, resulta que el policía de tránsito se devolvió a donde estaban ellos, porque en ese momento frenaron, y lo que le dijo al conductor que se le llevaron el espejo fue, quíteme estos vehículos en este momento, o si no, les voy a hacer el comparendo C03 por obstrucción a la vía. El conductor del carro le dijo al de tránsito, pero señor policía, ¿no ve que se me llevó el espejo? Y en pocas palabras, para resumir, esto fue lo que dijo el policía. Eso a mí no me interesa, lo que necesito es que fluya el tráfico, y usted lo está obstaculizando. Obviamente el conductor de la flota lo que le interesaba era seguir en su ruta, porque a ese vehículo no le pasó nada. Al final, a este conductor que se le tiraron el espejo, lo único que pudo hacer era pedirle el teléfono celular del conductor de la flota y a ver si coordinaban después para que le respondiera. ¿Y cuál cree que fue el resultado, compañero? Así es, esa platica se perdió. Y vuelvo y lo reafirmo, esto que acabo de contar es real, estoy dando fe de ello. Resulta que esta ley, que ya está aprobada, aquí la podemos apreciar. Vamos a ir directamente al artículo 13. Sobre el retiro de vehículos por la autoridad de tránsito, en los casos de daños materiales, en los que solo resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales, y no se produzcan lesiones personales a humanos, y alguno de los involucrados se niegue al retiro de los vehículos, el agente de tránsito procederá al retiro y traslado del mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 125 del presente código, y a la imposición del comparendo respectivo por bloqueo de calzada o intersección C03. Miremoslo. Bloquear una calzada o intersección con un vehículo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que antes de esta ley de noviembre del 2021, si había un choque de solo latas, el agente o policía de tránsito nos hacía el acompañamiento adicional. Había algo que se llama el croquis para estos casos de solo latas. Y de una u otra forma se tenía que llegar a un acuerdo. Desde mi punto de vista, con todo respeto, se le quitó al agente o policía de tránsito algo que era parte de su trabajo. Y como quien dice, se lavaron las manos en esto, y ahora que entre conductores, miren a ver cómo arreglan. Y así no arreglen, lo importante es que no se obstruya la vía. Así que el que no se va moviendo en ese momento de ahí, primero comparendo y segundo llamó grúa para que se lo lleve. Compañeros, en este momento voy a dar unas recomendaciones. Lo primero, y como dice en el segundo párrafo, si tu vehículo tiene fallas técnico-mecánicas, y en ese momento, pues sin querer, tuviste que obstruir la vía a los demás actores viales, el agente o policía de tránsito no te puede decir, bueno, bueno, llame una grúa o lo que sea, pero me quita ese vehículo, o le hago el comparendo C03 y me lo llevo en grúa. No señor, no te dejes presionar, porque eso es algo que tú no puedes controlar. Leamos, en los casos que sea materialmente imposible, el retiro de los vehículos en razón de las condiciones técnico-mecánicas del mismo, se procederá a su retiro y traslado del vehículo, sin que, por estos hechos, haya lugar a la imposición de comparendo por bloqueo de calzada o intersección. O sea, si es por una falla mecánica del vehículo, no te dejes hacer el comparendo. Ahora, como lo comenté en un video que subí a mi cuenta de Instagram, o mejor dicho, escuchemos el video que no dura 20 segundos. En un accidente de tránsito, como conductores, no nos pueden hacer un comparendo, ni tampoco cobrar los días en patios cuando se nos lleven el vehículo por heridos. Y esto es porque es una situación donde nosotros no podemos controlar. Así que hay que tener presente esto. No es una infracción, un accidente de tránsito que no se pudo controlar. Como conductores, si obstaculizamos la vía porque hubo un accidente de tránsito en ese momento, tampoco el agente de policía de tránsito nos puede decir que nos va a hacer el comparendo C03 y que adicional se lo va a llevar la grúa en patios y que lo debe pagar el conductor. Porque posiblemente con heridos sí se te van a llevar tu vehículo y el vehículo en dado caso que sea el del herido. Pero así como el daño mecánico es algo que no pudiste controlar. Así que no te dejes presionar por el comparendo cuando hay heridos. En pocas palabras, ya no es como antes que había un choque, puede ser con una moto, un carro, un bus, un camión, lo que sea y simplemente nos quedamos ahí parqueados. Esperamos a que llegue el de tránsito y nos ayude a solucionar la cuestión. Ya no es así. Así que como dije al comienzo, me parece que este video debería ser viral para todos los que manejan vehículo independientemente el vehículo que sea porque no se van a saber defender y conocer sus derechos o qué es lo que deben hacer en algo que es tan común que nos puede pasar hoy en este mismo momento. Un choque simple y esa platica se perdió por falta, como digo, de conocimiento, de seguir al señor Bitter. Que no solo te habla basado en la ley, sino con la experiencia real de conductores. Gracias por compartir esta información y por el apoyo.